Nombres y apellidos, correo electrónico y el teléfono, por favor. El sorteo lo hacen mañana. A ver, espera. Hola. Me han dicho que hay un sorteo aquí. Es un sorteo para unas noches de spa en un hotel. ¿Me puedo apuntar? Es que no nos quedan boletas, ¿sabes? ¿Pero es esto? No, pero no nos quedan. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? Está pensada para otro tipo de público, para gente de aquí, gente normal que va a estos sitios. Vosotras no vais a estos sitios. ¿Y este señor sí que puede firmar? Sí, claro, el señor sí. ¿Tú no? Sí, claro, un bolígrafo. Esta señora no me deja firmar, señor. La señora no me deja firmar. ¿Usted lo encuentra normal eso, señora? A ver, levanto. Tiene que la Francia en otro país. Claro. Yo quiero firmar. ¿Por qué yo no puedo firmar? ¿Pero usted piensa que es normal lo que está haciendo? O sea, no es para vos... solo es para gente de aquí. Eso es donde lo dice. No, no lo pone en ningún lado, pero... Claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Gracias. Sí, claro. No, no te voy a decir nada, lo que ellos digan, no es mi problema. ¿Pero usted por qué está de acuerdo, señor? Esto es lo que me han dicho... Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Esto lo ha dicho es por algo. Claro. ¿Y por qué será? Yo quiero firmar. Esto no te va a dejar porque quiere poner... Esto es como ella tiene su estudio y esto son los que, ¿sabes? Estos son los peores. Entonces estos ya quieren revolucionar el mundo. Nosotros hemos ido evolucionando. Vosotros... Y vos habéis quedado en la edad de piedra, pero... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te pasa? Es que no me dejo firmar. Es que no me quedan más... No me quedan más... Toma, sin matins. No sé. No, porque si es una cosata aquí, yo no le veo a ti. Pues yo sí. Pues yo no. Claro. La señora que se ha ido tiene razón. Si vas a su país, como lo vengas con velo, lo tienes claro. Es verdad. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Es que es como para otro tipo de gente. Otro tipo de público. ¿Sabes? No... Perdona, ¿eh? No, no, no. Sí. ¿Me lo devuelves? ¿Por? Porque no me parece bien. Esto lo acabas haciendo. La cosa es... Estamos acostumbrados a estas cosas entre nosotros. Entre gente normal, en que nos entendemos que... Perdona, la gente normal también es ella. Claro. Tú a mujeres la extrañas. No, no, no. Pero si nos habéis dejado a nosotros. Sí. O sea, tiene el mismo derecho. Yo lo entiendo. ¿Puedo participar? Estoy preguntando si puedo participar. ¿Cómo? Si puedo participar. Ah. No. No. ¿Por qué no? Ellas tampoco van a... Ellas tampoco van a estas cosas. ¿De qué estás hablando? Con la madre. Pero tu madre... Sí. Pero... ya. ¿Por qué no lo pueden interesar? Porque ellas no van a este sitio. Porque no pasa nada. No. No pasa nada. Sí, no pasa nada. No, ¿qué nombre que no? Mira cómo va. ¿No es marroquina? No, es que soy francesa. Ah, vale. Yo soy francesa. ¿Me voy? Eh... ¿Cómo le va? ¿Tú es musulmán? ¿Me voy? ¿Pero cómo le va...? Pero que... Bueno, pero... Soy musulmana. Bueno... Yo también soy de Ucrania. A ver, yo tengo también mis costumbres. Pero no se te nota. ¿Cómo es que no se me nota? ¿No se te nota? Hasta por la manera de hablar. Diferente como un público más normal. Normal, normal como esa chica. Sí, como más gente de aquí, ¿sabes? No está tanto pensado para... Claro. O sea, que no puedo participar al sorteo. Eh, no. ¿Y por qué esta chica así? ¿Eh? Si ya no participo, yo tampoco. No, pero no hay problema. ¿Por qué no? No, no, me parece bien. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Como yo. ¿Me ha pasado lo que te digo? Ni yo, ni tú, ni nadie. Por favor, dé vergüenza, dais. Ellas no se adaptan a estas cosas. Perdón, entonces, a mí tampoco me interesa. Pero no sé. ¿Por qué no? No, da igual. Bueno, pues digan no, yo no. Pero... Reflexiona, actúa, denuncia. Ante el racismo, no te calles. No. Ahí. Jun. No. Gracias por ver el video